Hola guys, ¿cómo están? Les habla Eva07 y en este vídeo estamos con este desafío chicos Nos pide, consigue una eliminación explosiva de un monstruo del cubo en el paralelo Y iba a decirles que es un desafío fácil, la costumbre carnal, pero realmente no, no, no No es un desafío tan fácil que es hasta el final del vídeo para enterarse de todo Mis recomendaciones y todo lo necesario para que puedan completarlo sin ningún tipo de problemas, ok? Pero antes que nada, obviamente, tiendos de Fortnite, apoyo un creador abajo en la esquina Y escribir mi código EIVAX y aceptar, de todas formas estarán ayudando muchísimo al canal Así que gracias a todos los que usan mi código EIVAX Continuando con el desafío chicos, continuando con el desafío Tenemos que, como nos dice, ok? Como nos piden ahí claramente Conseguir una eliminación de un monstruo del cubo en el paralelo Pero tiene que ser una eliminación explosiva, es decir, una eliminación que sea con algún tipo de arma explosiva Como las granadas, ok? Cualquier tipo de granada, las granadas típicas de toda la vida O también podemos utilizar la típica arma que lanza granadas o este lanzacohetes, ok? Pueden registrar cofres, ok? Les recomiendo que se pongan a registrar cofres como locos Para que tengan la posibilidad de conseguir estas granadas Y si no la consiguen en cofres, lo que les recomiendo Y así como yo lo conseguí, este lanzacohetes es con cajas de suministro Ustedes simplemente revisen el mapa y a partir de ciertas tormentas va a salir en el mapa Déjenme que eliminen este lado fastidioso, gente, fastidioso A partir de ciertas tormentas saldrán pues estas, estas que son las cajas de suministro Ok? Nos vamos, simplemente registramos Y tenemos posibilidad de conseguir lanzacohetes o lanzagranadas Ahora chicos, vamos directamente, una vez consigamos el arma Vamos directamente al paralelo Y el paralelo es estas grietas que se marcan de color morado en el mapa, ok? Hay varias alrededor del mapa y depende de la partida Entonces ustedes entran a una de estas grietas Y apenas nos metamos, se va a abrir, ok? Nos metemos para que se abra Y cuando se abra chicos, saldrán monstruos del paralelo, ok? Se va a abrir, saldrán monstruos del paralelo Y tenemos que matar a uno de estos con el lanzagranadas Simplemente apuntamos al lanzagranadas y listo chicos Desafío completado Bueno, el lanzacohetes mejor dicho, ok? Espero que les haya gustado el video chicos Ya saben, necesitan uno de estos lanzacohetes o cualquier granada Apuntar a uno de estos monstruos del cubo Cualquiera de estos nos sirve Eliminarlo y listo Espero que les haya gustado como les dije Recuerden suscribirse Utilizar mi código ellox en la tienda para apoyarme Y nos vemos en la próxima Chao, chao gente